¿Quieres que juguemos con todo o con reglas de cómics? Tendría que cambiar este corte en su cabeza, ¿no? Sacármelo y sacarme en vestida también. Estoy poniendo 6 puntos o 7 puntos estoy poniendo. Dale, hacemos esto, este, de... Yo no juego con piel de troll. Yo, ok, supongo. Uno. Y tampoco juego con soporte. ¿Va? Listo. Un, dos, tres, ahora. ¡Raco abusivo! Espera, espera. Nada que me tumba 3 veces el hijo de su madre. Y no le voy a tumbar No Obvio 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 Ya, bien, bien Hasta ahí, hasta ahí yo te mato Asesínenlo Agárrenlo, agárrenlo, agárrenlo a la verga Agárrenlo a la chingada Next Vale, dile a Sejan Brandon Next Ese va a jugar con aplastamentos, eh Sí Tiene un martillazo Sí, dale, dale Me voy a que la valide Vamos a ver cuánto me saca de vida Cambetea, cambetea No me maten No, 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 no te vamos a matar Tú ven acá nomás y yo le digo que no te maten Uy, sí, claro Ah, no, no, también es un clan antiguo No, te sacó tres Te sacó tres de vida No, no, no Dale Como uno viejo tiempo Te pusiste algo, ¿no? Te voy a jugar sin idea ¿No te has puesto vida? ¿Por qué nadie gana? ¡No! Dice que pares, dice que pares, para, para, para El bárbaro ¿Qué es? No sé, creo que se ha rendido Pues se metió eso, no pareciera que se haya rendido Ah, no, y antes dice que... no sé ¿Qué atrevido? ¿No lo mates, ah? ¿Quiere morir, mira? ¿Quiere morir? No, no lo mates Busca, busca morir No lo mates, estás volvido Sí, pero mira... Sí, 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 ahí paró, paró, paró Buena, buena, buena El, el también es poderoso, ¿verdad? Sí, él juega muy bien A ver, a ver, a ver, eso sí va a estar golpeado A lucky, lucky girl She got married to a boy like you She'd kick you out if she ever, ever knew About all the... You tell me that you do Dirty, dirty boy You know, everyone is talking on the scene I hear the whispering about the places that you've been And how you don't know how to keep your business clean ¿Te la paraste ahí, ah? Let's go Let's go vamos aquí y dale y y y y y Los van parejas y lo veo Tampoco es Un pleto de camarera Oh, we go, we go, he let his kids out Oh, we go, we go, so he can hit that Mommy, I'm down, daddy's heavy heart Out the bottom is up, doing something on the wall Oh, we go, we go, we go, so he can hit that Mommy, I'm down, daddy's heavy heart Oh, what a good one Yes, I have a good one Good Good Let's go to another and change the confi of PvP Oh, it's Joptan's coming Yes, I'm down to the sardine I'm down to the sardine I'll be back Thank you My lucky strike Love the way you ride Look into my eyes Say you're ready to go Million dollar light I'm down to the sardine A sardine